San Jerónimo Hola hermanos, hoy es la fiesta de San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. San Jerónimo nació en Dalmacia, hacia el año 340. Estudió en Roma, donde se bautizó. Abrazó la vida monástica, retirándose a Siria, donde se ordenó sacerdote. Volvió a Roma como secretario del Papa San Damaso, que le encargó en particular una traducción completa de la Sagrada Escritura al latín, que culminaría más tarde en Belén, donde prosiguió su vida penitente. Fomentando la vida monástica, escribiendo numerosos comentarios bíblicos y escritos espirituales. Allá falleció en el año 420. Yo quiero aprovechar este instante para dar un saludo a todas las comunidades, a todos los grupos de estudio bíblico. Y en este momento estoy pensando en particular en la escuela de formación bíblica que tiene la diócesis de Cúcuta, en las queridas amigas, amigos de Cúcuta, que son una maravilla de personas que están leyendo la Biblia, que están estudiando, que se están formando, que están trayendo profesores, que están permanentemente con los sacerdotes encargados en la diócesis, de estar permanentemente alimentando su fe, alimentando su fe, alimentándose con la palabra de Dios. San Jerónimo es el patrono de los estudiantes de la Biblia. Pues bien, necesitamos cada día más personas que amen y conozcan la Biblia. La Biblia como lugar donde Dios también se manifiesta. Vamos entonces con el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 46 al 50. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso al lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió, No se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí los discípulos están todavía peleando quién es el más importante. Esto es un valor que no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo, porque en el cristianismo la búsqueda de primeros puestos, ya lo habíamos leído en estos días en el Evangelio, la búsqueda de primeros puestos, o que el uno se siente a la derecha, o el otro a la izquierda del Señor, que es un texto parecido, paralelo al de hoy, es una cosa insoportable, que no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo propio de una persona que es un seguidor de Jesús? ¿Cuál debiera ser y debe ser y tiene que ser el sentido de toda la iglesia? Ser servidores del servidor, servidores de Jesucristo, servidores de Jesús y servidores de los hermanos. El que quiera ser el primero, sea vuestro servidor. El que quiera ser el primero, sea el último. El que ayuda, el que lava los pies a los demás, que era el trabajo propio de los esclavos. Dar la vida por el otro, servir al otro, rescatar al otro, ayudar al otro, estar en función del otro, darle vida, 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 vida en abundancia al otro que está sufriendo. Eso es el sentido. Por lo tanto, buscar primeros puestos o buscar subir en una carrera de importancia no es válido entre nosotros y en el cristianismo. No puede ser válido. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. ¿Por qué pone a su lado un niño? ¿Por qué lo escoge él mismo y lo pone frente a ellos? Ya eso muestra hasta dónde llega la capacidad de elección del Señor cuando nos llamó a cada uno de nosotros. Porque el niño no era importante en el antiguo Israel y en el mundo judío. Era tan fácil que un niño se muriera que ni siquiera era miembro del pueblo de Dios. Era un futuro israelita, pero ni siquiera era considerado un verdadero israelita en sus primeros años de infancia. Por eso escoge lo más pequeño, porque siempre el Señor para hacer el bien y hacerse presente en el mundo escoge a los más pequeños y a los más humildes. Pero además, cuando Juan habla de este hombre que está haciendo exorcismos, expulsando demonios, él dice, no lo hacía en nombre nuestro. No era uno de nuestros. Es como diciendo, no hacía parte del gueto de los especializados y de los grandes y de nosotros que somos los que tenemos autoridad y los que en este momento estamos discutiendo sobre quién es el más grande en el reino de los cielos. Si entienden, es, hay alguien que no pertenece al grupo élite, élite de nosotros y que lo está haciendo. Ahí está el problema. Por eso es que Jesús va a decir, cualquiera, no necesariamente que haga parte de un grupo de élite, sino cualquiera que esté anunciando la buena noticia del Salvador, cualquiera que esté anunciando a Cristo Redentor, déjenlo, déjenlo que anuncie que yo soy el camino, la verdad y la vida y el Salvador. Aquí estoy haciendo una lectura también neotestamentaria, perdón, pospascual. Es decir, Jesús que está diciéndole a una comunidad que está naciendo después de la resurrección, recuerden que los evangelios hablan sobre todo de la experiencia del resucitado, les está diciendo, cualquiera que anuncie, cualquiera que anuncie correctamente la fuerza y la gracia de lo que soy capaz de hacer, permítanle seguir haciéndolo. ¿Cuántas personas están anunciando a Jesús de una manera correcta, de una manera hermosa, diciendo, Cristo me cambió la vida? Permitamos que muchos sigan haciendo esto y anunciando la buena noticia de que Cristo lo cambia a uno por dentro. Siomara nos manda, Siomara Zabaj de Puerta, nos manda un mensaje para el Padre Jorge Iván. Dice, gracias Padre Jorge Iván por su explicación sobre la lección divina. El todo poredroso lo bendiga y proteja a usted y a toda su comunidad por sus expresiones hermosas sobre el encuentro con nuestro Salvador y Señor de los cielos y de todo lo que existe. Bendiciones para ti, Siomara, y que siga siendo un lugar donde Cristo reine eternamente. Vamos ahora a hacer oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el milagro de la humildad. Jesús, tú dijiste el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate de muchos. Señor, así ayúdanos a ser a nosotros. Permítenos ser servidores, servidores de personas que están sufriendo, que están solas. permítenos Señor que la gracia de tu Espíritu inunde nuestro corazón y seamos mansos y humildes de corazón como tú. Que no busquemos los primeros puestos, que no busquemos hacer carrera, sino siempre servir, amar, dar la vida. Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.